Esto es un vídeo resumen de mi viaje a Tenerife. Un día, mi amigo Carpín y yo decidimos visitar África. No ese África, más bien este. Así que nos metimos en un avión y después de no sé cuántas horas por la puta escala en Milán, llegamos a Tenerife. Una vez allí, el viaje se puede resumir en playas y alcohol. Aunque mejor os lo enseño. El primer día estuvimos en una cala increíble llamada Montaña Amarilla. Spoiler alert, había una montaña amarilla. Allí estuvimos saltando desde las rocas y viendo los peces. Al día siguiente y ya descansados, cogimos el coche para ir a Santa Cruz. Tras una hora de viaje, llegamos a nuestro destino. Estuvimos paseando por la ciudad y viendo algunos de sus monumentos, aunque no os lo voy a negar, tampoco eran muchos. Luego nos acercamos a la laguna, una ciudad cercana con mucho más encanto que Santa Cruz, aunque estuvo lloviendo y no pudimos disfrutar mucho de sus calles. Aún así, puedo decir que es una ciudad que volvería a visitar sin duda. De ahí, nos volvimos a meter en el coche para subir al Teide. Nos esperaba un rato de increíbles carreteras entre bosque, caminos sacados de película que nos llevaban hasta estar por encima de las nubes. Una vez arriba, pudimos disfrutar de las vistas y, como no, aprovechar para hacernos fotos. En mi Insta tenéis más. Después nos fuimos a un mirador para ver el atardecer. Fue un momento realmente mágico. El tercer día volví a ser de playa. Después de andar por algunos senderos, llegábamos a nuestro destino. ¿Esa es la playa? Sí. ¿A mí? ¿Me daría de la vuelta? Para ir a esa, por lo mejor iba a otra. ¿No tienes una playa como la Balba Rosa? A pesar de los comentarios, pasamos una tarde muy guay. Y después de hacer el camino de vuelta al coche, llegamos a casa a descansar. Porque el cuarto día era intenso. Nah, en verdad no era para tanto. Simplemente tuvimos que ir por una carretera bastante estrecha y con curvas. Pero desde luego, estuvo entretenido. Para poder llegar hasta la playa, nos tocaba recorrer de nuevo un sendero, en el que nos encontramos algunos habitantes de la isla. He de decir que el sendero había veces que daba mal rollo. Pero mereció la pena porque llegamos a una playa que estaba prácticamente desierta. Y llegamos al quinto día, que realmente fue el último que hicimos cosas. Aprovechamos para hacer senderismo por una ruta preciosa, rodeada de vegetación y también para hacer un poco el tonto con las energías que nos quedaban. Hoy, en el blog del senderismo, dos amigas están a punto de matarse. ¡Corran, corran! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Que solo quedan 50 kilómetros! Tal vez, si no nos conoces, pensarás que el viaje ha salido a poco. Pero realmente te puedo asegurar que un viaje así, con tus mejores amigos, es inolvidable. Así que, simplemente, nos vemos a la próxima. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.